El CIDAE, el Centro de Investigación y de Archivo del Teatro Solís, nos ceda un ratito el espacio para recibir a los amigos estos de Colonia. Y bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Roberto? Bien. Bien, ahora por lo menos te veo cara a cara. ¿En persona? Sí, la última vez nos vimos por Zoom y además por un montón de problemas con mi Zoom. Pero tú hiciste un trabajo, la verdad, que te lo agradezco. Quedó bien igual, ¿no? Quedó muy bien. Estuviste ahí solucionando los problemas. Esta última vez que nos vimos fue por el Festival Calderón de Colonia. Sí, sí. Así que estábamos hablando de las previsiones, de los grupos que iban a venir, de lo que pensábamos que podía pasar. Y la verdad es que acabamos muy contentos. Estuvo bueno ese festival, ¿no? Estuvo muy bueno. Estuvo en nivel de los montajes que vinieron, no defraudaron a nadie. Y además se va creando como una línea, que me parece que es muy importante, de un teatro no tan comercial como puede ser otro. Es decir, onírica, aunque sea un teatro que lleve a mucho público y que a mucha gente le interese. Porque lo que prima es obras diferentes, obras que cuentan cosas que transforman, que me parece que es el teatro que tiene que haber. Onírica, Angioña es maravillosa. Slauter. Horacio Camandule con el hombre en suspenso. El infantil que vino de San José. Estuvo a lleno siempre, ¿no? A lleno. Sí, sí, sí. A lleno. A lleno. La sala grande siempre quedaba. Tenían tres salas, ¿no? Tenían tres salas o dos. Tuvimos dos espacios escénicos. Claro. Y teníamos la sala grande del bastión, la sala Calderón. Y luego tuvimos también, bueno, tuvimos otro espacio que eran las calles. Las calles. A mí me parece que... Esa gente, ese chico de acá de Lemar, ¿no? Sí, que a mí me parece que además pasa una cosa, que es como el teatro de la raíz, el teatro más fuerte. Más fuerte, o sea, sal a la calle donde hay un montón de turistas, donde hay un montón de gente que está en otra y que no les interesa de partir. ¿Y qué recitaban estos chicos en la calle? Pues, sobre todo, López de Rueda. López de Rueda. López de Rueda. Yo soy un enamorado de López de Rueda. Sé que, evidentemente, cuando eres coetano de gente como López de Vega, y toda esta gente, pues, quedas como en un segundo plano. Bueno, pero López de Rueda es uno de los grandes dramaturgos de lengua castellana. Que además se lo decía, que es parte de mi historia como peninsular, pero parte también de la vuestra. Porque al final y al cabo, en ese momento, lo que sería el territorio de Uruguay era también territorio español. O sea, que los autores que estaban escribiendo en esa época son tan uruguayos como españoles. Y es una cosa que les llamaba mucho la atención a los muchachos cuando les decía eso. Si para mí, Santa Teresa o Garcilaso es parte de mi historia, para ellos deben considerar parte de la suya también López de Vega o López de Rueda o Tirso de Molina. ¿Qué era? ¿Una cosa cómica? ¿Una cosa de pueblo? ¿Cuáles eran los textos que recitaban? Estamos yendo de tema, pero bueno. Sí, pero bueno, pero es como... Hicieron una cosa muy interesante. Tomaron la decisión, por un lado, de hacer varios pasos. Hicieron el de las aceitunas y el de la tierra de Jauja, que son como dos pasos muy importantes dentro de lo que sería el teatro de López de Rueda. Y luego recitaron un par de loas y compusieron canciones, un par de canciones, utilizando la métrica como si fueran antiguas, como si fueran del siglo XVII. Y entonces había esa emoción de ver a los chavales tan jóvenes, veintipocos años, dejándose la piel. Porque encima hubo un fallo de salida. Entonces se les dio la salida una hora antes. Y en vez de estar los pobres una hora, estuvieron dos horas. Y luego volvieron a salir porque la gente les pedía que estuvieran más por la calle. Y estuvieron como tres horas y media, cuatro horas. Repitiendo el mismo texto. Repitiendo, improvisando, introduciendo al público. Y así te nos va a mandar alguna foto, algún video. Y luego lo hicieron en la Plaza de Toros. Entonces la gente iba a ver la plaza. Por los pasillos. Por los pasillos. La gente iba a ver la Plaza de Toros. No se esperaban que de repente hubiera un grupo de cómicos ahí. Y cuando de repente entraban y se encontraban con esa gracia que tenían, con esa decadencia maravillosa que da el teatro de los cómicos de la legua. Y explicaban lo que era un cómico de la legua. Ellos decían que habían hecho un trabajo que les había valido muchísimo. ¿Hablaban en uruguayo o en español? Hablaban en español. O sea que tienen el tono tuyo. Tenían un tono parecido. Lo que pasa es que como hablaban en castellano antiguo, parecían más españoles de lo que eran. Mucha gente se confundía. Mucha gente pensaba que eran peninsulares, que eran españoles. Sí, alguno de ellos. Bueno, y tenemos este español que ha decidido venir a vivir en Uruguay por amor. Por amor. Decidí venir y por amor me quedo. Decidí venir porque me enamoré de una uruguaya y me vine para acá, como hacemos muchos españoles. Y aunque yo ya no estoy con esa uruguaya, tengo un hijo uruguayo. Y me he enamorado de la tierra uruguaya. Entonces estoy aquí por amor. Sigo por amor. Y aparte, una cosa muy buena. He tenido mucha suerte. Me he ido cruzando con gente que la verdad que noto mucho cariño. Y me gusta el mundo teatral uruguayo. Me parece que es muy interesante. Me parece que vosotros no sois conscientes de lo que tenéis entre manos. Tenéis un Ferrari. ¿Ah, sí? Sí, quiero decir que tenéis un Ferrari. Y pensáis que tenéis un Seat. No sé, por decir un coche más, de una gama más baja. Y tenéis un sitio donde hay tanto talento, tanto talento. Yo la verdad es que cuando... Ayer fui a ver Telarañas, al Estela. Y es un teatro hecho por una compañía pequeña del Teatro de la Gaviota y demás. Pero es una producción maravillosa. Que suplen las carencias, a lo mejor económicas, con muchísimo ingenio. Muchísimo ingenio. Pero bueno, esto no es nuevo. Aquí vosotros, desde los años 40, que el teatro está desarrollado por intelectuales. El teatro es un caso muy curioso como país teatral, donde el teatro independiente, el llamado teatro independiente, es teatro hecho y desarrollado por intelectuales y por gente con muchos estudios. ¿Por qué en otro caso cómo es? En muchos casos es más por gente que no tiene estudios, por decirlo de alguna forma. Que de repente encuentran una salida o tienen esas ganas de desarrollarse a través del teatro. Y entonces empiezan a hacer teatro. La base del teatro vuestro, sobre todo de los años 40, después de la guerra civil, que vino un montón de gente para acá. Muchos, sí. Era muchos intelectuales que de repente vienen para acá. La gente se piensa que se fueron a Buenos Aires. No, la mayoría se quedaron. Se quedó. Se quedaron bastantes acá. Desarrollaron un teatro donde era un teatro muy pensado, un teatro muy elaborado, un teatro muy social, un teatro muy político. No digo partidario, sino muy político. Era gente que tenía grandes estudios y que de repente pusieron toda su fuerza a hacer el teatro independiente. No el teatro institucional, sino el teatro independiente desde la base. Es un teatro muy pensado y muy trabajado. Y yo creo que de esas aguas tenemos este maravilloso lago. No lodo, sino de esas aguas. Yo cuando hablo con gente de teatro me sorprende todo, la mayoría sabe, conocen su historia. Te hablan de nombres, que a mí se me escapan mucho, se me olvidan, y te cuentan la historia. Y dices, qué bueno que sepan su historia, que la respeten y que la desarrollen. Sí, el público uruguayo es un público muy teatrero, el de Montevideo al menos, el interior, bueno, gente como vos está generando en Colonia cosas importantes también, generando una cultura teatral que no sé cómo era el interior. Bueno, tenemos grandes teatros importantes, se acaba de reformar el teatro de Tacuarembó. Sí, el Escayola. El Escayola. Que yo pensaba que era porque tenía Escayola y no, me dijeron que no, que era el apellido. Ya me contaron toda la historia del apellido y demás. De Gardel y Tealescayola. Y el teatro del interior o el teatro de Montevideo, ahí cuando hacemos esa diferenciación ya empezamos a crear una frontera. Y para mí el teatro tiene que eliminar fronteras, no tiene que crear obstáculos, sino tiene que crear fronteras, tiene que eliminarlas, aunque sea a puñetazos o a golpes. Y creo que, pero eso yo creo que viene más desde la parte del interior que desde la parte de Montevideo. Que de repente nos hemos puesto como una especie de barrera de decir, no, nosotros somos teatros del interior, somos como los hermanos tarados. No me exijas tanto porque yo no tengo los medios, no tengo las posibilidades. Cuando de repente se le plantea a las compañías de allá, a las compañías ATIS, bueno, las compañías de Montevideo luchan para tener cuatro días en una sala. Y se tiran ensayando durante meses, trabajando para tener cuatro días. Nosotros tenemos más posibilidades en el interior de desarrollar una obra de teatro y de mostrarla que la gente de Montevideo. Ah, sí. Yo creo que sí. Hablando con Franco Rilla, que para mí es uno de los mejores actores jóvenes del país, él está en cuatro, cinco, seis montajes, si quiere comer del teatro. Porque no, porque vas aquí en el Solís, ahora con Ushuaia, porque con una obra sola no tienes las suficientes funciones que te permitan subsistir. Tienes que estar trabajando todo el tiempo. En el teatro del interior tenemos un problema también, que no se ve como una cuestión profesional. A mí una frase que me dicen mucho es, del teatro no se puede vivir. Dices, ¿cómo que no se puede vivir del teatro? Y creo que tenemos una concepción, a lo mejor diferente, de lo que es vivir o no vivir. O lo que es trabajo o no trabajo. Si yo de repente trabajo en cualquier, me da igual. Imagínate, yo soy un profesor, un maestro de escuela y de repente digo, no, no, yo no puedo, de la educación no se puede vivir. Y me preguntas, ¿por qué? Dices, porque yo doy dos clases diarias, dos clases semanales, mejor dicho. Y por lo que me pagan por las dos clases semanales, no me da para vivir. Y te diría, sí, dando dos clases. Porque en el teatro vas igual. No nos tienen en cuenta como trabajo lo que son el proceso de ensayo, el proceso de traslado, de cuando vas de colonia y vienes a Montevideo, son tres horas solamente. Y tienes que venir dos horas antes, tres horas antes o cuatro horas. Y lo mismo en los pueblitos del interior. Y lo por lo interior, que es una odisea mover una hora. Entonces, a lo mejor, el problema que tenemos en el interior es que no tenemos esa disciplina de considerarlo un trabajo y de apostar por ese trabajo. Porque también entra mucho vértigo. Es decir, cuando todo el mundo tiene un trabajo y de repente hay muchos maestros, muchos profesores que son actores excelentes. Pero que es complicado. Tiene que tener otra profesión. Claro. Pero porque tampoco le apostamos tantas horas. Es decir, a lo mejor si consiguieramos... Y tampoco tenemos una red que esté muy bien articulada para poder movernos. Entonces, nos da un problema. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido con Diario de un Loco, hemos tenido cuatro funciones. Si yo empiezo a contar lo que nos cuesta el transporte, se te va un 60%, 70% de la taquilla. O sea, el transporte. Cuando estás hablando de transporte, ¿por qué han recorrido pueblos del interior de colonia? Pueblos del interior de colonia. Todavía no hemos salido. Si pensamos salir, piensan que venir de colonia acá, solamente traer los cuatro elementos estenográficos y transportar al equipo, y esto es un monólogo, que sería el técnico de luces, el técnico de sonido, y traerme a mí, pues te vas a 300, casi 400 dólares. Transportar una furgoneta, traerla para acá y volver otra vez al punto. Es decir, es una locura. Una locura lo que es la logística del transporte. Entonces, creo que ahí tenemos el primer escollo que tendríamos que luchar. A lo mejor, no tantas ayudas para la producción. Ahora soy un meticón, me estoy metiendo en lo que no me llaman, en lo que nadie puede decir. ¿Para qué te metes? Si no sabes, Manolete. Si no sabes, ¿para qué te metes? Lo que estaría muy bien es si hubiera unas ayudas para la distribución. Yo para montar las obras, para convocar a un director, para dedicar las horas a un ensayo y demás, eso ya no necesito a nadie, no necesito ni con fontes ni historias. Lo que necesito es facilitar el traslado de la obra. Y como está montado, no tenemos trenes, no tenemos nada, tenemos todo por transporte. Y además, si te querías hacer tres o cuatro funciones, la noche de hotel, las comidas. Sí, pero bueno, eso es como el que de repente es un arquitecto y son gastos que tienes para el trabajo. Tienes que valorarlo. Tampoco tiene que recaer todo en el ciudadano. Pero sí que sería una labor muy interesante tener la posibilidad de poder mover los espectáculos y que no fuera tan sumamente caro. Nosotros en el festival, de verdad, mira que pagamos el caché, mira que somos muy escrupulosos con el tema del caché, de los actores, de las compañías. Pero a nosotros se nos va un tanto por ciento muy elevado en lo que es la logística de traer a las compañías a Colonia. Sí, y de repente te quedas mirando y dices, es una pena. Es una pena que nosotros podíamos pagar muchísimo mejor a las compañías. Pero no podemos porque de repente lo que es el traslado... Eso que han elegido, unipersonales o de pocas producciones demasiado ostentosas, ¿no? Sí, no eran producciones muy grandes, eran producciones pequeñas en el formato de traslado, pero por eso mismo, porque cualquier cosa que se mueva ya te vas a 10, 12, 14 mil, 18 mil. ¡Gracias!